El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Lucas Gloria a ti Señor Al ver Jesús que la multitud se apretujaba, comenzó a decir Esta es una generación malvada, pide un signo y no le será dado otro que el de Jonás Así como Jonás fue un signo para los ninivitas, también el hijo del hombre lo será para esta generación El día del juicio la reina del sur se levantará contra los hombres de esta generación Y los condenará porque ella vino de los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón Y aquí hay alguien que es más que Salomón El día del juicio los hombres de Nínive se levantarán contra esta generación y la condenarán Porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás Y aquí hay alguien que es más que Jonás Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos aquí hay dos señales muy interesantes que utiliza Jesús Para darnos a entender lo necesario que es en medio de esta generación En medio de nuestro pueblo, en medio de nuestra generación La conversión La conversión Y por eso pone estas dos señales La señal que son en realidad son señales paganas porque es la reina del sur Dice que viene junto a Salomón Y así también este pueblo de Nínive O Hendúa lleva siendo paganos también Hasta ahí todo tranquilo Pero esta generación se levantará y nos condenará a cada uno de nosotros De nuestra generación Porque Hab o alguien importante Te vea Salomón Y importante Te vea De El mismo Jonás Hay pajabe Tantas cosas lindas Tantas cosas lindas Muy veces Ya repetí las cosas Pero continúa Pero las cosas continúan Es decir No hacemos caso Entonces el Evangelio La verdad El Evangelio Es una verdad Por la que nosotros Pero orero yapotalaro O sea porque eso es lo que está queriendo nos mostrar aquí Jesús En cuanto que esa generación Dice verdad Se había convertido siendo pagana Imagínense en la situación En que estaba Nínive Sin embargo se convierte ante una sola predicación De Jonás Que atraviesa y que dice Prepárense porque la ira de Dios caerá sobre ustedes Y les destruirá Y ahí dice desde el mismo monarca Y ahí dice desde el mismo monarca El mismo rey Que decreta y dice Aquí todos tenemos que vestirnos De Sayal Yahuapuita Al pueblo a la gente Al pueblo a la gente Al pueblo a la gente Esa es la contradicción Verdad Del hombre Esa es la contradicción De cada uno de nosotros Se la gente Se la gente Se movió pepe a llepa y que a tu amuesa Se hañangarecó Del pueblo De la gente Allá por leyes Y cosas positivas Para que Vivamos bien como sociedad Hay pajape Se ha movió pepe a llepa Esa gente Que tiene que ayudar A la comunidad Y pajape Entonces esto es lo absurdo Quiere decir que algo no funciona bien O mejor Quiere decir que también En nuestra misma organización Que nos creemos tan inteligentes Quiere decir que Las cosas no funcionan Que nuestra organización No camina bien Se hagan una vez Pese a reflexionar Entonces La inteligencia artificial La inteligencia artificial Le ponemos ahí Inteligencia artificial Porque te trae todos los datos Entonces Quiere decir que Pero aquí Parece que Vamos a quedar siempre Como dice el Evangelio Vendrán Y esto les condenará Porque esa reina Vino Con una intención así De conocer A Salomón Y se fue súper convertida Porque Encontró esa sabiduría Que estaba buscando Y así también Jonás Con su prédica Que fue capaz De convertir a Nínive Bueno Y eso es lo que hoy El Señor también Nos está diciendo Queridos amigos Para que nosotros Tengamos en cuenta Entonces Si los Ninivitas Se convirtieron Ante la prédica De Jonás También nosotros Tantas veces Se nos ha repetido Tantas veces Se nos ha dicho Y tantas veces Se nos ha mostrado El Evangelio De Jesucristo Ahora depende Ya de nosotros Así es que Queridos hermanos Pidamos esta gracia Hoy En esta Eucaristía Que así sea Que así sea Un saludo Un saludo De Jesucristo